¡Ping Pong! ¡Hoggie! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo Hoggie! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo! Amo las estrellas ¡Ho, ho! Me gustan los libros ¡Hoggie, Hoggie! El curioso líder ¡Tu amigo Hoggie! Mis redonditas gafas Soy un pelicerizo verde ¡Hoggie, Hoggie! Amigo de ping pong Vierno y listo ¡Pregunta lo que quieras! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo! Siempre todos juntos Divirtiéndonos ¡Mi amigo Hoggie! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo! ¡Hoggie, Hoggie! Si estás preocupado Puedes contar conmigo ¡Mi amigo Hoggie! Mis redonditas gafas ¡Ho, ho! Soy un feliz erizo verde ¡Hoggie, Hoggie! Amigo de ping pong Tierno y listo Tierno y listo ¡Pregunta lo que quieras! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo! Siempre todos juntos ¡Divirtiéndonos! ¡Mi amigo Hoggie! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo! Si estás preocupado Puedes contar conmigo ¡Mi amigo Hoggie! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Ho, ho, ho! ¡Hoggie, Hoggie! ¡Tu amigo Hoggie! ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple Un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Trayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel De fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos ¿No se están olvidando de algo? ¿No? Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumple! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggie! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! Es para ti, es para ti, abre los regalos ¡Tururututu, tururututu, feliz cumple, Hoggie! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Colorido, Hoggie! ¡Gracias! 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 ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No, no la vi. ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¡Es esta, la estrella! ¡No! ¡Es un pimiento! ¡Es esta, la estrella! ¡No! ¡Es una galleta! ¡Es esta, la estrella! ¡No! ¡Es un patito! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¡Brillante y amarilla! ¡No! ¡Es Jenny! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¡Es esa, la estrella! ¡No! ¡Es un reilete! ¡Es esa, la estrella! ¡No! ¡Es una flor! ¡Es esa, la estrella! ¡No! ¡Es un avioncito de papel! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¡Brillante y amarilla! ¡No! ¡Es Mayan! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Ah? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella. ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¡Es esa, la estrella! ¡No! ¡Es un mango! ¡Es esa, la estrella! ¡No! ¡Son bananas! ¡Es esa, la estrella! ¡No! ¡Es un globo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es la estrella del Pinkfong! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡La encontramos! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! Velociraptor, ¡roar! Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Triceratops, ¡roar! ¡Ja, ja, 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 ¡Soy el único que queda! ¡Térex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Guau! ¡Es un día soleado! Creo que este campamento será divertido ¡Sí! Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes ¡Váyanse! Vamos a divertirnos ¡Ya, ya! ¡Váyanse! Hoy es el día para acampar Váyanse, váyanse Váyanse Váyanse, váyanse Váyanse ¡Qué divertido! Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Vete ya, fuerte viento! ¡Vete ya, fuerte viento! ¡Vete ya, fuerte viento! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse, bichos! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Nom, nom, nom, nom ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nyomi, ¡corn, mi,ulates,irmi neum! ¡Sólo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñom ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? No ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Son muy deliciosas Busca Hockey en Español en YouTube